Meses de pandemia y encierro nos tienen ansiosos por la llegada del verano y poder por fin tomar vacaciones. Una de las grandes opciones es arrendar una casa cerca de la playa o en el campo con piscina y poder disfrutar unos días de desconexión. Pero ¿qué pasa cuando los planes cambian dramáticamente porque el arriendo que elegimos es una estafa? Pero el joven no tengo cómo identificarlo porque dice Cristian Hermosilla, pero yo no le deposité a él, le deposité a otra niña. Pasa que la gente efectivamente está con desconfianza porque han escuchado casos y todos los años alguna vez alguien me llama y me dice, oye, a fulanito tal le pasó esto. Y estos dos casos no son aislados. En redes sociales abundan los avisos de arriendos en distintos lugares del país, pero no siempre tenemos el respaldo necesario para asegurarnos que sea real. El caso de Jocelyn es uno de ellos. De hecho, depositó parte del arriendo y luego la persona simplemente desapareció. Me contacté con el joven y me dice que sí, que tiene disponibilidad para año nuevo, que era lo que nosotros necesitábamos. Me comenzó a mostrar fotos y la encontré perfecta. Estaba bien con la cantidad de personas que nosotros íbamos. Y en eso que el joven me dice que yo debo depositarle la mitad del dinero. Y en vista que encontraba que era mucho dinero, como no lo conocía, le dije si le podía depositar la mitad, le deposité la mitad del dinero. Y a los 10, 15 minutos que me volví a conectar con él, no había señal. Yo le escribía al WhatsApp y no me contestaba, no había forma de conectarse con la persona. Y claro, no es solo que nos engañen con un aviso. Hay algunos que ocupando fotos y datos que circulan en internet se hacen pasar por los dueños reales y ofrecen arriendos de temporada. Algo que conoce bastante bien Carla, que en alguna oportunidad usaron su propiedad para estafar. Me pasó hace unos años atrás que llegaron unas personas que supuestamente habían arrendado mi cabaña y nunca fue así. Me acuerdo que fue un verano que alguien llegó y que en verdad no tenía reserva, no tenía pago, no tenía nada. Pero como te digo, a mí todos los años alguien me comenta alguna historia. No es que sean varias personas las que llamen, pero sí tengo alguna llamada que hoy... Y sí la gente está muy temerosa de que lo vayan a estafar. Esto es algo mirado con atención por parte del gobierno. No, la Subsecretaría del Turismo está revisando constantemente y tiene un portal de arrendatarios certificados. Por ley, todos los servicios turísticos de alojamiento, los hoteles, los hostales, las cabañas, tienen que estar inscritas en Cernatur. Es por eso que todas las personas van a poder ver los servicios turísticos que están inscritos en la página web. Cernatur.cl, hacen clic en menú y ahí se va a explicar y va a salir información turística. Y dentro de la información turística están los servicios registrados. Pero además de echar mano a esta herramienta, ¿qué hago si me enfrento a esto? ¿Dónde puedo denunciar? Hay dos formas distintas, como pensábamos recién. Si es que lo que se ofrece no es lo que en verdad se está dando, no corresponde al servicio que se está dando, está el Cernac. Y nosotros trabajamos y tenemos un convenio con el Cernac, así que a través de nosotros en Cernaturo, directamente en la página Cernac, se podrá hacer la denuncia correspondiente de que el servicio ofrecido no dice relación con la realidad. El llamado es a poner atención en quién publica, revisar los datos y ante cualquier duda, mejor no arrendar. Esto y más te explicamos desde ahora. Hay entonces la nota de Gabriela Alegría y bueno, Felipe, vamos haciendo la bajada porque esto le ha pasado a muchas personas. Ojo, no es solamente en Chile donde pasan este tipo de cosas, en países desarrollados también ocurren. Pero vamos a lo que nos convoca. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué medidas hay que tomar? Y por supuesto los invitamos a todos ustedes a que nos hagan llegar sus preguntas al más 569-5148-1313. Camila Campos estará procesando esos mensajes. Felipe, lo primero que hay que tomar en cuenta, el primer recuerdo. Sí, la verdad, como tú muy bien señalabas, esta es una práctica importada. Vienes de otros países que hace mucho tiempo esto ya se ha internalizado bastante. Y con la llegada del verano, son temas recurrentes que van saliendo, ¿cierto? Cuando el fin de semanas es largo, llega el verano, estos problemas reflotan, ¿cierto? Y tenemos que ver de qué manera podemos afrentarlo. Preparamos de nuevo una gráfica para que podamos explicar en detalle. Me encantan las gráficas para entender clarito. Me encanta porque es súper explicativa, así como la gente puede entender bien en sus casas. Y así evita Felipe de hacer dibujitos. Sí, me criticaron tanto a los dibujos que preferían las gráficas. Felipe, por favor, vuelve con tus dibujos. Ya me compro. Felipe, tus dibujos eran muy bonitos. Para la próxima lo que vamos a hacer yo voy a explicar y Mauricio va a dibujar. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, está. ¿Cuánto problema? Comprometido, ya no. Pero por ahora pasamos a la gráfica. Así que les muestro. ¿En qué nos debemos fijar a la hora de realizar o buscar, cierto, el arriendo para afrontar las vacaciones, un fin de semana largo, a propósito que mañana tenemos feriados, cierto, y muchos que a lo mejor van a hora, última hora. Menos acá. Menos acá. Acá no es el caso. No, oye. Y las fifias se escuchan así. Las fifias. Claro, pero nuestros amigos en sus casas podrán querer ver el tu día con una bonita panorámica de la playa, cierto, así que esa puede ser una acción. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar? En primer lugar, si es que nosotros vamos a buscar por internet algún arriendo en la playa, en algún lago, en algún río, si es que nos están pidiendo un pago por anticipado sin poder ir a visitar la casa, eso es una evidente sospecha, una clara sospecha de que algo no anda bien, ¿ya? Así que el primer gran consejo que les vamos a entregar es no efectúe, no efectúe un pago por anticipado si es que la persona que le está ofertando el arriendo no los deja ir a ver la casa. A lo mejor nosotros no podemos ir a ver la casa porque yo estoy en Santiago y a lo mejor quiero andar en el quisco. O sea, es lo más probable. Es lo más probable. Pero, pero, y ahí la pillería, ustedes pregunten y digan que quieren ir a ver la casa, independiente que a lo mejor no lo concreten. Porque si ya la persona de entrada nos está diciendo no, la verdad es que ustedes no pueden ir a ver la propiedad. Ahí tú dices no. Es que el gato es cerrado. Clic y pasar a la siguiente propiedad porque esa evidentemente puede traer algún tipo de consejo. Además que te agrego algo Felipe que esta cuestión la he visto mucho. Fíjense ustedes que las fotos que aparecen, a ver, ni siquiera voy a hablar de estafa, pero muchas veces los arrendadores ponen una foto que están súper maquilladas. Es como en Tinder. No, espérense. Y con unos grandes, oye. Es como en Tinder de las casas. Y con unos gran angulares. Sin humedad, sin ninguna cuestión. Es buena en la... Usted sí que sabe, ¿ah? Aunque yo me traigo en Tinder, sí. Por lo que me han dicho a mí, ¿ah? Claro, si esto se lo han contado a usted, no más. Hay mucho humedad. Mucho, mucho humedad. No te muestran la humedad, no te muestran el mal olor. Una foto no tiene... Ya, de qué hora hay. Bueno, pero eso... Bueno, pero está por la vista, es verdad. Pero sí o no, es que la... De verdad, es que la foto... No, es que lo que pasa es lo siguiente, que a mí, es que esto lo he visto yo mucho, ya ni siquiera para irse a la playa. Esto en general, en el mundo inmobiliario, las fotos pueden estar tremendamente maquilladas. O sea, que hay personas que son expertos en sacarte una foto de una... y convertir un lugar que no tiene nada que ver en algo increíble, y después tú vas y dices, pero ¿cómo? Se veía mucho más grande, se veía mucho más iluminado. ¿No es así, Felipe? Sí, es verdad. Mira, y ahí hay un punto súper interesante, conectando con lo que decía el subsecretario en la nota. La verdad es que una cosa es que nos estafen, que nosotros lleguemos al lugar y el lugar no exista, o el lugar pertenece a otra persona y desconozca este arriendo que se hizo por medios electrónicos. Pero otra cosa muy distinta es llegar a arrendar y encontrarme con un lugar que dicta bastante de la foto que vimos, ¿cierto? De lo que yo supuestamente arrendé. Exactamente. Y frente a ese tipo de situaciones, el subsecretario algo decía, yo discrepo un poquito en la lógica, pero puede ser una herramienta igual, que es acudir al CERNAC. ¿Por qué discrepo? Porque recuerden que el CERNAC lo que hace es velar por relaciones entre proveedores y consumidores, y dos particulares no se da esa relación, ¿ya? No es precisamente lo mismo. No es un proveedor, salvo que estemos frente a lo mejor a una empresa que se dedica al arriendo de cabañas, de, no sé, de algún resort que no sea arriendo de departamentos, en esas circunstancias podría darse este supuesto. Pero igualmente no perdemos nada, ir a golpear la puerta del CERNAC porque algo podemos lograr, tal vez. ¿Puedo poner un ejemplo? Que a mí me pasó el año pasado, estábamos en... ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Estábamos con plena pandemia, ¿se acuerdan? Que estaban todavía en fase, nos quedamos en cuarentena los primeros semanas, cordones sanitarios, todo ya. ¿Pero buscaba el lugar donde... Claro, entonces buscamos como familia, bueno, íbamos con las familias... Tinder cancelado, dicho sea lo que pasa. Buscamos como familia, y resulta que por una aplicación que se supone que cumple con todas las normas, pero resulta que encontramos un departamento súper bonito en la región de Coquimbo, y resulta que, por darte un ejemplo, costaba el arriendo total 100 mil pesos, por darte un ejemplo, 100 lucas, pero resulta que para arrendarlo tenías que pagar por anticipado el 50%. ¿De los días que está? De los días que íbamos a estar, del total el 50%, y nosotros nos íbamos en febrero, y en enero teníamos que pagar el 50% restante. Ah, no, qué pato. Mira, y resulta que, ¿te acuerdas que retrocedían y avanzaban las comunas? Claro. ¿Qué pasaba? Porque le pregunté, ¿qué pasa si es que efectivamente no podemos viajar? Un poco más te piden pagar los cuantos comunes. No, me dijo, se devuelve el 20% de lo pagado. No. 20% de lo pagado. Eso es completamente ilegal, y qué bueno que tocas el punto, Ángeles, porque, claro, uno de los consejos, que ya no vamos a ir a las gráficas para retomarlo, pero es también comprar o arrendar en sitios que sean confiables, aplicaciones que se dediquen justamente a este tipo de negocios. Pero este es confiable. Este es confiable. Confiable. Entonces, súper importante dos cosas. Uno, al momento de utilizar estas aplicaciones, que lo que hacen en definitiva es intermediaria entre dos personas, es ver la política de devoluciones. Entonces, leer la política, ese documento que nadie lee y todos aceptan, tómense el tiempo y léanlo, porque es sumamente relevante e importante saber si es que nos van a devolver y cuánto nos van a devolver. Y solo para terminar la idea, si ellos ofrecen devolver el 20% del 100% que yo ya pagué, eso es ilegal. Ellos tienen que devolver todo. Es más, un tribunal condenaría incluso entregar ese monto reajustado. Así que no nos pueden limitar solamente a entregar parte del monto. Pero que el dato me diste para estas vacaciones. Mariano Gallardo, ¿por qué me voy a tomar vacaciones? Ya lo anunció, ¿ah? En esa plataforma hay varias cosas. Uno puede chequear como las condiciones más particulares de la persona que está arrendando. También como un ranking del host, del anfitrión, ¿no? ¿Eso es garantía de algo o no? Sí, bueno, claro que estas aplicaciones que intermedian el arriendo de departamentos, de casas de veraneo, ellos, ojo, también tienen que entregar una garantía por el servicio que están entregando. Y ahí aplica 100% la ley de protección al consumidor. Esta garantía legal de la que, espero algún día hablemos, el 3x3, tres meses para exigir la devolución del dinero, la corrección del servicio o el arreglo, que no aplica mucho para el arriendo, ¿cierto? Pero dejemos lo estipulado para la próxima semana. Lo vamos a hacer, sí o sí, queda pendiente. Pero es un derecho que tenemos todos los consumidores y en el caso de las aplicaciones que se dedican a este tipo de negocios, sí tienen que velar por el cumplimiento de esas garantías, independiente de que ellos no sean los propietarios de las casas que vamos a arrendar. Pero ellos sí o sí tienen que dar garantías respecto al servicio que están intermediando. Lo que suene perogrullo, aunque sea plataforma internacional, es que operan en Chile, operamos con la ley de acá. O sea, no hay ninguna cosa para decir, la verdad es que nosotros... Muy buena pregunta, porque las leyes aplican y operan según un principio de territorialidad, ¿ya? Las leyes chilenas se aplican dentro del territorio chileno. Lamentablemente no pueden aplicar en el extranjero, pero a la inversa tampoco leyes extranjeras pueden aplicar en territorio nacional. Así que quien quiera hacer operaciones, negocios en Chile, se ajusta a las leyes chilenas. Ah, pero ojo, si yo arriendo, decía, hay una familia que tiene la posibilidad de viajar al extranjero y arrienda. No, un hotel, qué sé yo, arrienda afuera, ¿no corren las leyes de acá? No necesariamente. Ah, ya. Porque si el operador, por ejemplo, de esta aplicación que usó Ángeles, está en Chile, y el servicio lo ofrece es de Chile, independiente que nos ofrezca, pasa lo mismo con las agencias de viaje, ellos ofrecen viajes al extranjero, pero están acá en Chile, domiciliados acá, entonces ellos se responsabilizan por lo que pueda ocurrir. Una duda, con respecto a adelantos, los montos, eso está regulado, ¿te pueden pedir cualquier cosa como adelanto? Pueden pedirlo, esto es una relación entre particulares, a propósito de lo que hablábamos hace un ratito atrás respecto de los contratos de arriendo. No hay un tope, por ejemplo, a mí en ese departamento en particular me cobraban el 50% el mismo día que lo arrendaba, para asegurarlo, y antes de irme a las vacaciones tenía que pagar el otro 50%. En la medida que te cumplan, un poco más te pierden las contribuciones, para todos los que... Sí, porque estamos en pandemia, por favor, pero no hay topes, no hay topes. Felipe, me gustaría que...